hola qué tal bienvenidos a mi canal mi nombre es Gladys y hoy lo que les traigo es un vídeo de inspiración puede ser realizado este atrapasueños y más o menos les voy a contar cómo fue si están interesada en que les haga un tutorial parecido pues dejarme en los comentarios bueno primero que nada tenía un este es un bastidor que creo que me salió un euro en Teddy y bueno lo primero que quiero contarles es que esto está separado en tres partes como tiene profundidad si yo pegase todos los elementos a la hora de pasarle yeso o lo que sea pues se me complicaría entonces por un lado está trabajado todo el fondo luego esta maderita que es una maderita de una libélula la trabajé por otro lado y esta palabrita que dice sueños también entonces les cuento más o menos lo cómo fue el proceso lo primero que hice fue pegar una cartulina kraft como veis todavía me falta pegarle otra cartulina kraft para que esto quede todo prolijo no que tenga buena presentación tanto por delante como por detrás pero lo dejé así porque como les quiero hablar un poquito del fondo de cómo lo fui haciendo pues bueno por eso lo dije así vale entonces lo primero que hice fue cortar un trozo de cinta y engancharlo en el bastidor también corte trocitos de cinta finita en color crema porque blanco no tenía y la sate en el bastidor más o menos dejando la misma medida y esto para poder para poder enganchar luego las plumitas entonces ya la cinta las dejé las corte y las deje enganchadas atadas con un nudo bueno lo siguiente que hice fue por un lado a preparar el fondo darle un poco de textura y fue poniendo gaza a gasto es que si no me ven pegué una gasa todo por arriba luego como siempre les digo empiezo con los elementos que son más grandes y luego le voy poniendo los elementos más pequeños por ejemplo puse las flores calcule donde quería la libélula para no pegar nada en el borde del bastidor que me entorpeciera a la hora luego de superponerla pegué algunos elementos metálicos luego burlitas algún que otro engranaje esto por un lado por otro lado la libélula también le pegué una cadena enganchando la estas son gemas del teddy yo cuando pego los elementos no me preocupo de qué color van porque como luego hay que ponerle gesso pues al final quedarán del color que nosotros las pintemos entonces lo que sí más o menos pues aquí puse un engranaje no sé si lo pueden apreciar y estas son esas perlitas del teddy que son tipo hexágono entonces esto lo hice para darle textura un poco a la a la libélula porque si no quedaría guay pero quedaría como muy plana no si es solo la maderita pues una vez que tenía los elementos bueno esta palabra era una maderita que decía sueños y tenía unos globitos los globitos los globitos me parecían que no venían a cuento y la corte lo de la ñ no se nota mucho pero bueno imaginación al poder bueno les di a los elementos dos capas de gesso todo por separado a la maderita al bastidor y esta otra y y luego lo que hice fue pegarlo una vez que lo tenía pegado pues simplemente con una hoja de papel si les cuento bueno por ejemplo con una hoja de papel fui echándole un poquito de pintura tratando de que no se mezclarán muchos los colores en el medio con lo cual que si me quedaba una línea blanca de gesso pues simplemente no me preocupaba porque con un pincelito le iba recubriendo de esta manera una vez luego lo sé que entiende también las cintas de la misma manera haciendo como una especie de de degradado y luego le até las piedritas y una vez que lo tenía todo pues le fui para allá pasando la mousse de nubo primero en celeste y una amarilla a ver esperen que le muestro los colores que le pasé bueno le pasé esta que me vino en el en el kit de de tonic estudio qué es costa creen y es este color este color así amarillo luego a la parte rosa le pasé esta que es el color ping 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 fiancé pin fiancé o algo así que es este color que es muy parecido a las pinturas que usé fueron de la marca las dilution que son bueno no son las únicas que estoy usando ya les iré mostrando otras cositas y otras pruebas que he hecho y que también me gusta mucho después a la parte celeste la única celeste que tengo es esta que es donde dice el color bueno no lo dice o no veo yo la pegatina pero creo que era un el único que tengo de este así en grande bueno no es el único que tengo pero es un agua un agua marina un color así y luego en la parte lila le he pasado este que también es un color lila una vez que se secó lo que dice fue a todo como para darle un una unidad si fue pasarle un poco de la mus dorada y y con esto pues le he pasado tanto a la puntilla aunque no se nota mucho pero le he pasado tanto al en los cantos si en las cintas no no se lo he pasado vale pero en los cantos si la nube dorada como para que armonice todo no sé por qué ahora me se me dio por pintar así con rayas son épocas supongo que después vendrá otra cosa pero bueno esta combinación de colores me gusta mucho y las cosas que estoy alterando bueno plumitas no tenía plumitas amarillas pero bueno estas también son compradas de bazares así con pintitas entonces le puse los colores que tenía turquesa rosa y violeta o morado bueno chicas eso es todo espero que les haya gustado darle un like y compartir si queréis y bueno digo chicas pero digo chicas y chicos que nadie se siente ofendido es la costumbre no sé por qué y eso que yo sigo a muchísimos chicos de scraperos sigo un montón de chicos y me gustan mucho los trabajos que hacen bueno eso es todo espero que habéis que hayan disfrutado y si queréis en ese momento creo que no tengo ningún otro de esto pero bueno se pueden comprar en un bazar chino pero bueno si les interesa incluso si queréis que lo haga porque mi idea en un principio era probar los pigmentos del indies que lo mostré en un hall de compra anterior pero la verdad que como esto va en conjunto con el cuadrito de sister que si no lo habéis visto ese sí está el paso a paso en el canal pues nada quería que fuera más o menos en conjunto no sé si los colores van en orden pero bueno más o menos va en conjunto bueno chicos que tengáis un una buena semana unos buenos días no digo más porque yo nunca sé qué día voy a poder subir el vídeo así que nada espero que les haya gustado y nada estoy aquí para darle darles idea y bueno nos vemos bye bye muchas gracias gracias y